5 de septiembre del 2024, como es público, la madrugada de hoy se incrementó la presencia de manifestantes en la sede de la Cámara de Senadores en Reforma Casi Insurgentes y nosotros respetamos el derecho de libre manifestación, más allá de que compartamos o no los motivos de la protesta, hoy tenemos una sesión muy sencilla y vamos a llevarla a cabo. Yo recibí mandato, facultades para convocar a sede alterna, si hubiese dificultad material, que es el caso, para sesionar en otro lugar y qué mejor lugar que la antigua sede de la Cámara de Senadores en esta bellísima, bellísima salón de sesiones y bellísima instalación, conocida como la casona de Chicotencat. Así es que convoco a los senadores y las senadoras de la República de esta 66ª legislatura para que a la una de la tarde acudan al pleno de esta Cámara de Senadores en Donceles a llevar a cabo la sesión correspondiente a esta semana. El fundamento, reitero, es la imposibilidad material para realizarla en la sede principal. Este es de cualquier manera un inmueble de la Cámara de Senadores, como está en el acuerdo, y que el propio pleno, en su sesión pasada, me dio facultades absolutas, legales y legítimas para convocar en una sede alterna. Así es que declaro que la casona de Chicotencat, como se le conoce, la sede antigua del Senado, sea la sede alterna para llevar a cabo la sesión de hoy, 5 de septiembre del 2024. ¡Gracias!